Y vosotros diréis, ¿por qué Lord? ¿Por qué te pones a jugar juegos que sabes que lo vas a pasar mal? Bueno, porque soy carajote, me gusta de vez en cuando, puede tener algún tipo de detalle con vosotros Y yo sé que a vosotros os gusta primero pasar mal, así que aquí estamos Lanzando Amnesia, del Dark Descent Este juego es viejo, este juego ya tiene sus años Con lo cual no sé si mi capturadora, porque me pasa con casi todos los juegos así, retros Que mi capturadora no suele llevarse bien con ellos Y efectivamente es lo que está pasando, que no se está llevando bien con él Con lo cual, dejadme un segundo que yo vea si lo puedo capturar de alguna manera Lo voy a intentar con ventana específica Y si no, pues tendremos que hacer algún truquillo Vamos a ver Vale, así en sí No sé, yo en ese, yo que no sé, continúe tu retorno Los niños están ellos Corre, si es necesario Vale Vale, un momento Vale, un momento Y si no, pues tendremos que hacer algún truquillo ¿Has dicho que el tema de los efectos tengo que reiniciar o algo? Espérate Sí Para los efectos de, para la imagen tengo que reiniciar Vale Pues vamos a reiniciar Vamos a arrancarlo ahora con la nueva gráfica, vale Vamos a ver ahora Hostias Que algo raro, ¿no? Como es el tema de los efectos de la imagen Vamos a enseñar Vamos a ver esta gráfica es demasiado para se me sale de la pantalla bueno para jugar a través del rol 20 o sea de OBS con lo cual quizás me veáis mirando hacia allá vale vamos a voy a jugar así la resolución la vamos a dejar tal para que se vea para que se vea bien vale eso es vale lo malo que no estoy acostumbrado a jugar mirando hacia allá ya lo digo y ya lo aviso no olvides no olvides algunas cosas no olvides no olvides el el me haja me tengo que me me llamo Daniel vivo en Londres y y y mayfair lo que hice esto es lo malo no olvides no olvides tengo que dejarlo enfocarse mi nombre es es yo soy Daniel no me llevo un carajo de goma menos que he puesto el gas más nada Y estamos en Mayfail, esto parece cualquier cosa menos Mayfail, salvo que sea en la edad media más profunda. Y. Este juego es de daño a la polca por lo que estoy viendo eh, por la calidad gráfica que tiene esto. Joder, no tiene que tener nomas un día el juego, si las cortinas se ven súper antiguas tío. Bueno, esto está de puta madre. Bueno, el cuadro no está tan mal. Bueno. Está seguro de que estamos en Mayfail chaval. Oye, ¿por qué se ve el juego así como si estuvieran notas andando así una mejilla rara? Es un poco extraño todo esto, ¿sabes? No. 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 el juego me están paranoiando demasiado la puerta no se puede abrir no sé dónde tengo que ir empezamos bien la historia y ¿Esta puerta me está cerrada? ¡Bueno! ¡Otro problema! ¡Padre! ¿Para qué quedará tanto yesquero el colega? ¿Pretende meterle fuego a medio barrio de Londres? ¡Si! ¡Si! A mí me dijeron, este juego es de las mejores historias de terror de la historia, posiblemente lo sea. Pero a mí, por el momento no es que no me haya causado susto, es que sencillamente como la calidad gráfica esta que es, pues bueno. Este es el tío Tiramido, la calidad. por no tomar el juego pero tampoco es lo que yo esperaba la verdad ¿no? ¿no? No, no, no. No, no, no. No, no. No está mal. A ver, no es un juego hiper maravilloso para hacer una pedazo de serie en el canal. Pero bueno, para allá de rato está bien. Para probarlo, vamos. Para probar algún clásico. Y esto es lo que es, un clásico. ¿Qué? 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 Recuerda, no sé si se quedará algo después de tomar este bebedizo. No tengas miedo, Daniel. ¿Qué? ¿Qué? Última cosa. ¿Qué? 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 Hacienda a las tinieblas donde espera Alexander y matalo. Tuyo anterior, Daniel. ¿Qué? 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 Como el que te suelta cualquier cosita A ver, y ya está Y aquí no ha pasado Nothing, ¿sabes? Ay, yo lo parió Bueno, vamos a coger aceite Creo yo que nos va a hacer falta en esta aventurilla ¿Sabes? No, aventurilla corta porque no voy a jugar a serie De este juego, simplemente quería probarlo Quería Tenía curiosidad por saber Qué tipo de juego podía ser este Estaba en Steam Y digo, anda, pues me lo voy a coger Ponte ahí ¿Esto cómo se ha agachado uno? Padre ¡Puedes a cogerlo! Ahora Vale ¡Eso es! ¿Cómo se supone que tengo que descender al lugar que quiere este tío que descienda? Esto es una palanca, esto es evidente Veo que el tema gráfico no os habéis comido mucho la cabeza Es muy parecido a otro juego que ya he jugado en el canal con anterioridad ¡Selé a frío! ¡Selé a frío! ¿Iso es, este segmento? ¡Selé a frío! ¿Qué tipo de trabajo que sale en el canal? Santuario interior. Venga ya cuéntate otra. Venga ya. Si esto va a regular. Regula tirando mal. Me lo supuse. Me lo supuse. Me lo supuse. No se abrirá sin llave. Bueno. ¿Y el laboratorio? Esto sí, ¿no? Esto sí, ¿no? El laboratorio sigue más chungo, ¿no? La bodega para una cervecilla o algo, o un vinito. Ahí. Hostia, me cago en la puta. Este tío es un poquillo cobarde. ¿Qué? ¿Qué se hizo, padre? ¿Qué cojones? Ok. 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 Relájate, chaval, que tienes mucho miedo a la oscuridad para estar viviendo la edad media. Cabeza. Ya deberías de saber que la edad media era chunga de por sí, ¿sabes? No es una cosa nueva. ¡Joh! 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 Cago la vieja intercalde. ¡Joh! Vete, vete, vete. Ya. ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh, je, je! ¡Eh, je, je! Mira tú por dónde, ¿eh, chaval? Si es que no puede ser. ¡Uy! Tú qué coño, eh. ¡Cajones! Caja. y variado bueno parece que haya mucho más por aquí este es mi tercer intento de producir esencia vital artificial los compuestos anteriores carecían de la potencia que necesito pero lo siento, presiento que estoy cerca la calamina y el olopiente son una garantía y la cuprita los diga bien esta vez lo intentaré con agua regia en vez de agua fuerte con la esperanza de producir una solución más uniforme el experimento ha fracasado la solución es muy ácida y no demuestra ser práctica más que como detergente pues ya sabes, límpiame la casa el tejido orgánico reacciona de forma especialmente violenta a la solución y se debe de manejar con su cuidado coño si le estás echando agua fuerte cabeza que te caiga una mijita de agua fuerte en la pie va a ver tú lo que pica eso chaval puedo utilizar la fórmula pero estoy perdiendo la esperanza de encontrar una solución alquímica para mi difícil situación frasco de alquímica bueno uy mira esto me ha agachado eh no es por nada eh lo dejo delante esto va jajajaja ay me cago en la puta madre que me parió vámonos vámonos loco vámonos que a ti la oscuridad te da miedo vámonos cabeza vámonos que ya vas hasta cagado de miedo que si ya estamos ya relax mira Ailu ve Ailu 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 este tío es un cobarde tío de muchísimo cuidado no es que sea un juego acojonante es que el tío es un cobarde le da miedo la oscuridad le pasa como a mí vamos yo también soy bastante cobarde con la oscuridad venga chaval ya estamos aquí me cago en la puta de horror algo sucede ahí alguien ha gritado ve arriba cabeza alguien ha dicho help me mierda joder tenemos un problema no se moverá hombre es evidente está claveteada y aquí pues supongo que habrá que explorar por todo el castillito y el juego será por explorar el castillito como es obvio otra cosa no es cuéntate otra cuéntate otra cuéntate a lo lleva 16 de mayo de 1839 el implacable sol africano ha seguido acosando a nuestra expedición imposibilitando excavar hasta la noche c sigue siendo un misterio para mí como el profesor Herbert pues reanimador consiguió encontrar la locación de esas vastas llanuras de la nada cuando al volver a preguntar por la tumba me contó la leyenda de Tim Hinnan la madre de todos y cada uno de nosotros una historia interesante de por sí pero no puedo dejar de pensar que hay algo más más tarde por la noche descubrimos un pasadizo bajo las dunas me llevaba a una estructura de piedra cubierta por la arena el profesor estaba seguro de que la tumba que estábamos buscando y ordenó que los demás que despejaran el camino mañana guiaré a los hombres por la antigua estructura con la esperanza de llegar a la cámara fúnebre sea lo que sea lo que se oculta al profesor la excavación desvelará algo interesante que llevarse a Londres y por supuesto al museo británico claro hombre lo mismo yo de verdad necesitáis un exterminador no es por nada yo no quiero no quiero hablar más de la familia británica pero con las cucarachas que hay aquí del tamaño de mi cabeza yo creo que podríais haber contratado a un exterminador yo no es por nada no es por faltarle el respeto a nadie pero vamos que un bicho de estos te pegue un bocado en la cabecita y a la mierda espérate que todavía me queda un algo de esto sale por aquí coño mosquitos hostia pero amigo que más le faltan los juegos de terror que encima venga un mosquito a dar por culo ¿sabes? puto mosquito de los cojones ¿what the hell? ¿what the fuck? 17 de mayo de 1839 las manos me tiemblan mientras escribo esto siento la necesidad de documentar mis tribulaciones porque siento que me fallará la memoria si sobrevivo hoy me he aventurado con algunos hombres al entrar en el antiguo pasadizo oscuro que descubrimos las antorchas apenas ardían con el denso aire mientras avanzábamos lentamente bajo la tierra los hombres eran supersticiosos y tenían miedo discutían en la voz alta y su extraño idioma me resultaba irritante me armé de valor y le grité que siguieran por las pendientes y perdaños rotos el pasadizo excavado de la forma rudimentaria me desconcertó parecía muy anterior a la estructura del siglo IV que esperábamos las sinuosas rutas salía de la gran antecámara las paredes se alineaban estatuas distintas de todas las que había visto con anterioridad a pesar de su increíble calidad noté en ellas una extraña familiaridad que me sigue obsesionando en el extremo más alejado de las cámaras una gran losa de piedra cerraba lo que hubiera detrás di la orden de levantarla y mientras más adentraba en el estrecho lugar la pesada piedra cayó de repente encerrándome dentro estaba atrapado ¿y cómo coño saliste para contarme esta historia a mí y a lo que están viendo este vídeo? a saber ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? El juego de verdad es que es complicado de manejar como su puñetera madre, ¿sabe? Venga yaaaaaah Está muy bien eso de que toquéis la música y todo lo que ustedes queráis pero… Beeeh, muy bien Coder, me cago la puta de ahora No, no, no ¿Qué hago en la puta de oro? Aceite, parbuje Me cago la hostia puta Que poquito dura Tu mapa o algo así Otro mapa Y más mapas Tabulae ¿Qué hace, cabeza? Ah, está recordando que estaba atrapado Estaba atrapado, vale, sí Llevamos un tiempo golpeando y estabas atrapado Venga, va Caí al suelo, respirando con dificultades De tal o central Entonces vi un débil resplandó azul Te liberaron, ¿no, chaval? No, 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 no Me cago Unlocking alien memories Of spiraling towers Endless deserts And impossible geometry The next thing I can remember Is the grating sound of stone Being lifted The voices of the Arabs Pulling me to safety Grasped firmly in my hands Was the broken pieces Of a most peculiar relic All right No, 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 no No, no y 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 un momento que no se podía y 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 Ay señor, llévame pronto ¿no? La puta de oro Cuanto queda de... Queda mucho, para lo que yo quería jugar no queda mucho de oro Este libro resalta bastante Gracias por ver el video Aquí hay otro Gracias por ver el video Falta un libro, seguro Le he dado a tres Y algo me dice que falta un cuarto Que no sé dónde está Gracias por ver el video No sé lo que hay que hacer aquí Le doy a los libros y no pasa nada Nada, ¿ves? ¿Vale? ¿Vale? Está cerrada La puerta está cerrada Bueno Pues no sé lo que hay que hacer Lo que es no saber qué tengo que hacer No lo sé No lo sé Me supongo que lo que tengo que hacer No debe de ser muy difícil Pero en estos momentos Estoy perdido Que ya digo que casi seguro Casi seguro Casi seguro Que lo que tengo que hacer Que lo que tengo que hacer No es muy shongo Pero ¿Ve? Hay cuatro libros Debe de haber otro libro De características similares ¿Ve? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Buscándolo Pero no lo veo ¿Ve? Está este Está ese Y es que no hay otro De características similares Para poderlo empujar No hay otro Ah, sin que ni idea, tíos No sé muy bien ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Los juegos los hacéis tan complicados? ¿Por qué? ¿Por qué? Con su puta madre De una vez Nada No open, no No open No open de dos No Sí, el libro lo he sacado De su sitio Aquí Y en los otros lados Pero Nada más O sea ¿Qué me estáis queriendo contar? Amigos Porque algo me habréis querido contar Con el temita De los libros De los cojones ¿No? 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 ¿No me queríais contar nada? Y los amamarlas ¿Sabéis lo que dicen? ¿No? ¡Caña! ¿Se ha caído una piedrecilla aquí, no? Mucho libro Y muy poquísima vergüenza ¡Padre! Aquí no hay nada, tío Ok, nothing Es nothing else Mother No hay nada No puedo ir a ningún lado Esto está más Coño, ¿dónde me he atascado? Me he atascado solo, además Bueno, pues entonces va a quedar aquí Porque si no puedo ir a ningún sitio Me parece una mijita absurda Seguir jugando Pero bueno, ya lo hemos visto La verdad es que hablaban De este juego Hablaban muy buenas cosas Pero Si el juego no me permite Seguir jugando O sea, seguir avanzando Pues nada No sé Supongo que con esos libros Hay algo Que se nos ha quedado ahí En el tintero Y posiblemente Con eso que se nos ha quedado ahí En el tintero Pues abriríamos esa puerta Y podríamos seguir explorando Y mirando más cosas Pero yo creo que en este juego Me dijeron Me dijeron Que habían bichos Que habían criaturas Que tenías que correr Y huir Que era un poco en plan Outlast Pero como 10 años antes de Outlast Y no hemos visto ninguno También es cierto Que solo hemos jugado una hora One hour Y lo mismo Hay que jugar más Para poderle pillar Y que aparte Tiene una segunda parte Que es el Amnesia Machine for Pigs ¿Vale? Que no sé Cómo será Pero Yo no lo veo Para hacer serie completa ¿Sabes? Para hacer serie completa No Para probarlo Como hemos hecho Probarlo Y jugar Una retropartida A este Amnesia De Dark Death Si Aprovechando que estaba Ahí en 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 Steam Pues me lo bajé Pues echarle una Un pistazo Echarle una partidilla Y como que nos quede la cosa Pero ya está Sin pretensión De que esto Fuese a más Y es lo que hemos hecho Echarle una partidita Probarlo Ver un retrojuego Y recordar viejos tiempos Pero sin más Y yo creo que ahí Lo vamos a dejar Muchas gracias a todos Espero Que os haya gustado Este retrojuego Que he traído La verdad es que No sé el tiempo que tiene Este Amnesia De Dark Death Pero debe ser Debe de ser antiguo Desde el 2010 Bueno Si tiene 10 añitos ya Tampoco se le puede pedir Penas a la hormona Está bastante bien Para los añitos que tiene Ha envejecido bastante bien Las cosas como son Pero bueno Se nota Se le notan muchos Esto Lo antiguo Lo antiguo que es En fin Aquí lo dejamos Volveremos con The Walking Dead Esta tarde Vale Y Lo próximo 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 Pues si tengo La posibilidad Ah Bueno Lo próximo Es que regresa A Plague of Tale Jugaremos el episodio Décimo Tercero De A Plague of Tale Por fin Hacemos que la serie vuelva Muchas gracias Gracias a todos Por seguirme Y hasta la próxima Ah Y en la machine O for pick No lo También lo tengo Pero lo voy a probar En privado Si merece la pena Lo traeré al canal Y si no Pues supongo que no Vale Porque tampoco Voy a traer Tantos juegos viejos Para que Juguemos una partida Y ya Y nada más Nos vemos en próximas cosas Próximamente Pues ya digo Working Day A Plague of Tale Y creo que Borderlands Heavy Rain En fin Todo el contenido De gameplay Y por supuesto Roll Mucho roll Hasta la próxima Chao 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 Gracias.